Ella es Amil Sechimente, jefa de policía. Su hermano también era jefe de un área, un área muy sensible, que tenía su custodia de armas de fuego, armas que terminaron en manos de delincuentes. Exactamente, hubo un allanamiento en Palmeraneo, recuerdan, 11 pistolas, algunas ni siquiera tenían limada la numeración, y ahí se detectó que el laboratorio de balística también debe funcionar lamentablemente como un lugar de captación de armas para su estudio, y que de ahí habían desaparecido. Lo tuvieron que relevar a parte de la cúpula. Claro, entre ellos a su hermano. Ella asegura que pone las manos en el fuego por él. Bueno, en principio para aclarar que el laboratorio de balística no depende directamente de mí, porque depende de la Agencia de Investigación Criminal, la cual tiene otros jefes, otros directores, que no tengo una injerencia en forma directa, más allá de lo administrativo que uno es jefe de policía y tiene la administración del personal. Con respecto a ese tema, bueno, creo que Andrés Rolanderi lo aclaró muy bien, cómo es la situación, y bueno, con respecto a mi hermano, la verdad que es una pena, porque en realidad la noticia parece que era por el apellido, por ser mi hermano. Pero bueno, es una investigación, yo lo que quiero aclarar, es una investigación que tiene muchas personas involucradas. Nosotros en la carrera siempre tenemos esas investigaciones, y puede ser en cualquier momento de carrera, puedo estar investigada yo ahora, y bueno, son cosas que son lógicas de nuestra función, y está bien que así suceda, pero bueno, lo que estamos esperando es que la justicia haga su trabajo y que pronto se pueda esclarecer bien el tema. Bueno, porque la verdad que uno tiene familia, ¿no?, y aquellos que sufren son la familia cuando aparecemos en televisión, en los diarios. Yo con mi función estoy acostumbrada a ese tipo de cosas, pero bueno, el resto de la familia por ahí no. Usted habló con su hermano, ¿usted confía en la labor y el desempeño de él? Sí, sí, seguro que sí. Seguro, porque si no fuera así no saldría a hablar de esto. Así que bueno, nosotros somos respetuosos de la justicia y vamos a esperar que ellos lleguen a fondo con la investigación. Ya sabemos que hay un personal policial que está detenido, que la verdad es terrible la situación, y es por lo que estamos peleando hace tanto tiempo, porque la idea es precisamente depurar a la fuerza de los malos policías, que sabemos que tenemos malos policías, como toda la sociedad tiene malas personas y buenas personas. Nosotros somos parte de esto. Y la investigación, a mí la verdad que no me molesta, sino que simplemente quiero que se aclare prontamente cuál es la situación de cada uno de los empleados, porque no solo es mi hermano, hay otros empleados más. Mi hermano en este caso era jefe de un montón de áreas, que una incluye esa sección, pero tiene otros jefes directos. Pero bueno, estamos esperando que se aclare muy pronto para terminar con todo esto, que la verdad ya hace más de una semana que estamos hablando del tema. Como se dice en la carga, ¿usted pondría las manos en el fuego por su hermano? Sí, 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 por mi hermano sí.